bienvenidos un día más a mi canal el paper de judith hoy os traigo otra compra más de carrefour no quería comprar mucha cosa porque leí el otro día algo de que estaba al caer el día del club carrefour que hay un 15% de descuento en todo menos en frescos entonces digo no quiero cargar mucho porque prefiero aprovechar las cosas que no están nunca en oferta como la leche el agua y todo eso para comprarlas el día del club carrefour pero bueno necesitaba cosas entonces digo voy a aprovechar les voy a aprovechar y quería gastarme 50 euros como mucho como mucho teníamos el papel este si te salía el cupón en la aplicación este fin de semana de compras superiores a 50 euros te regalaban este papel que vienen 12 rollos que la verdad es que hay algunos papeles de estos con que sean de marca me da sensación que el rollo es muy grande y no viene mucho papel pero bueno oye nos lo han regalado así que estupendo hay algunas cosas que comprar esta semana y os he metido algunas que compré el fin de semana pasado que como no a veces me da pereza hacer el vídeo o considero que no hay demasiadas cosas sé que os gusta ver el vídeo como a sus gustas y de las compras pero para hacer un vídeo a lo mejor de tres minutos pues no sé si vale la pena dejarlo en comentarios si por tres minutos queréis que haga un vídeo o no o a lo mejor puedo hacer varios varios vídeos de varias compras cortas y subirlo en un único vídeo no sé bueno eso que me enrollo en carrefour gracias por compras superiores a 50 euros este fin de semana el fin de semana pasado era un queso de gran capitán vale luego leche hay leche agua el agua está de la marca fuente primavera que es la del carrefour la más barata que hay creo que vale 86 céntimos he cogido un par de garrafas porque ya os digo a ver si sale el día del club carrefour y cojo normalmente 8 o 10 garrafas lo voy a dejar aquí abajo porque si no me va a ocupar mucho sitio vale enseño primero lo grande luego la leche la leche cogido dos packs esta también es la más barata que hay no sé si vale 87 céntimos más o menos el brick y eso he cogido dos paquetes de estos de 6 semi desnatada que es la que toma mi pareja que se ve un brick al día yo bebo desnatada y como me quedaban todavía 4 me parece pues no no he cogido eso valía 87 céntimos 89 o así es la más barata pues eso lo dejo por aquí abajo os enseño la otra cosa así más grande que tengo estos son imprescindibles estas tres cosas las cojo siempre que voy al carrefour arena para el arenero de mi gato esta es la que más me gusta sin duda está bien de precio no me acuerdo rondaba el euro 90 me parece o algo así he comprado perfumadas que huelen más o sea huele más el arenero mal cuando no tiene que oler que ésta que ésta no es perfumada pero de verdad absorbe el olor muchísimo me encanta esta arena os la recomiendo muchísimo la cojo siempre y está bien de precio es un hay una hay una de la marca carrefour que me vale un euro 90 vale un euro 30 o algo así esa no me gusta está está la verdad que es la que más oculta el olor así que nada he cogido una bolsa de momento vale voy a ir con lo siguiente así grande por aquí voy a ir sacando en orden aleatorio he cogido el paquete este de dos de coa colas cero me gusta más siempre coger lata porque así te bebes la lata y ya está pero bueno en esta ocasión como dentro de poco van a venir a comer a casa gente digo pues cojo la botella de dos litros y si somos varios sí pero yo para mí solo prefiero beberme una lata que no está tan grande que me bebo un vaso y luego sin burbujas ya no me gusta igual y me salen a tirar las cosas vale mira esto lo cogí la semana pasada en su precio es de 1 euro 54 me parece pero la semana pasada me salía un cupón en la aplicación de estos que salen cada semana últimamente que están descontando el precio de productos por un euro sobre un euro 15 o un euro 30 o un euro 20 o algo así bueno mocharela rayada vamos he cogido cogí cuatro me parece cuatro o cinco me quedan estos tres gastamos bastante mocharela o queso cuatro quesos rayados siempre compro cuatro quesos rayados pero bueno por variar digo mira me apetece mocharela qué más así cogí la pechuga está de pavo braseada que últimamente la estamos comprando mi pareja está un poco enganchada sólo la conozco de esta marca me parece que marca blanca no hay en mercadona en mercadona había una que era finas hierbas que la han dejado de hacer no sé si sabéis si la venden en algún sitio marca blanca o si si sabéis si en mercadona siguen vendiendo la de finas hierbas es que yo creo que la dejaron de hacer no sé si sabéis cuál digo bueno esto no sé si valía dos euros y algo había el paquete este y luego había uno más pequeño cogí el que era un poco más grande esto también lo cogí la semana pasada queso abarti este es nuevo arla jalapeño esto tiene que estar buenísimo porque en casa nos encanta el queso nos encanta que el jalapeño nos encanta el picante esto tiene que estar buenísimo la verdad que es bastante caro no sé si valía o tres y mucho o pasaba a los cuatro te diría pero estaba la segunda unidad 50% entonces cogí estos también tambo no lo he probado nunca pero bueno había una promoción de estas que si pones en google prueba lo gratis arla te lo regalaban la verdad así que estos me han salido gratis lo que pasa que se agotó enseguida y ya no ya no lo podéis coger pero bueno si seguís viendo el vídeo creo que llevo algún producto más que me ha salido gratis y que todavía está en mi cuerpo para que lo podáis coger yo cuando puedo os aviso vale luego hemos cogido un zumo de naranja granini que mi novio estaba muy constipado y el zumo de naranja pues va bien no para la vitamina c y eso y nada hemos cogido uno a mí no me encanta porque tiene las pielcias de naranja y yo no puedo de verdad no me gusta me gusta zumo de naranja pero si me lo hago yo en casa lo paso por un colador y todo no pongo las pieles a mí yo si bebo zumo zumo de melgolón es el que me gusta y el de la marca granini la verdad que está súper bueno es de los mejores o el mejor te diría vale luego he cogido el paquetito este de aceitunas con hueso que este está muy bien porque es más pequeño que una lata y si por ejemplo yo me quiero hacer una ensaladita o es para mi sola olivas porque a mi pareja no le gustan pues en vez de abrir una lata me compro estos paquetitos que están bien de precio no recuerdo el precio 80 céntimos o 75 o algo así y para mi sola pues mejor luego también lo venden en paquete de tres luego este también lo cogí la semana pasada y todavía no me lo he comido y está en bajada de precio por próxima caducidad no sé cuándo caducará no sé dónde lo pone pero vamos que espero que no se haya puesto malo pero bueno esto enseguida al abrirlo si está malo lo voy a notar pues nada hoja de rectangular algo haremos este fin de semana mañana y ya pues no lo comemos y se acaba vale ya acabo de ver el otro gratis que todavía lo podéis coger este esto está rica he cogido solamente un paquete tenemos dos pero digo bueno ya que voy es otra de las cosas que siempre que voy pillo ya os digo son las galletas que cogemos siempre imitación de la marca de tosta rica están súper buenas saben idénticas o mi pareja últimamente ya le gustan más estas que las tosta rica no sé si rondan el euro 60 o algo así está súper bien tres paquetes la verdad frente a las tosta rica que ya están por cuatro euros una barbaridad la verdad vale luego en otro de los vídeos que os grabé cogí la trina que salía súper bien de precio porque se acumulaban dos promociones o había una promoción y salía un cupón de refrescos eso en la aplicación y cogí dos paquetes de trina pues ahora mi novio se ha enganchado que ahora le gusta la trina pues he cogido dos 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 latitas me tocará ir a por más seguro bueno voy acabando ya casi la primera bolsa de estas de que compra luego he cogido las galletas estas que ya las he cogido en alguna ocasión las de chocolate blanco se me han antojado estas ya las he probado y las que son de chocolate con leche no las he probado porque la verdad cuando voy a cogerlas a mí me gusta más de chocolate blanco pero son más caras las de chocolate blanco que las otras no sé por qué no sé si valen estas un euro 25 y las otras un euro 40 o algo así no sé me da rabia porque son más caras entonces al final cojo estas siempre y esto viene bien están súper buenas son imitación a las estrellitas y vienen seis paquetes con seis galletas esto para una emergencia un día que sales de casa o para el trabajo un día que no te has hecho desayuno te llevas esto y siempre viene bien mira el otro gratis que os decía la pedazo de tableta esta de chocolate que es enorme 270 gramos pesa mogollón chocolate negro con almendras o sea esto está espectacular yo ya la he comprado varias veces 4 euros con 29 o creo que vale la tableta esta me parece una barbaridad de caro vamos yo esto no lo pago no lo compro de marca blanca pues poned en internet pruébalo gratis chocolate nesle y os va os van a hacer registrar en una página y vais a tener que poner el número de cuenta pero y además ya me lo han pagado o sea estoy haciendo este vídeo ya me lo han pagado han tardado dos días este es de los que cogí la semana pasada y oye es gratis es de marca está buenísimo que más queremos así que os lo recomiendo vale una bolsita menos luego a ver pan de molde que se me ha acabado justo esta mañana y sabéis el folleto este de carrefour que sacan los fines de semana que solo dura 3 días pues este fin de semana salía el pan de molde a 94 céntimos y y eso joder 94 céntimos y es la el paquete grande de 26 rebanadas así que pues mira estaba también en oferta el integral y yo no había visto este y al principio he cogido el integral porque me da un poco de igual pero bueno luego he visto este y digo mira oye depende de lo que pongas y pongo un queso que tiene poco sabor con el integral no le noto el sabor entonces he cogido este 94 céntimos luego en el último vídeo que no sé si es grave creo que es no creo que fue mi última compra que no es grave compré un paquete que venían 5 panecillos chiquitillos como mini chapatitas y me ha encantado y hoy he ido a por ellos y no había la verdad que la sección del pan estaba súper vacía hoy y nada he cogido las 5 baguetinas estas chiquitillas que vienen 5 y valen 1 euro 9 esto lo he cogido pues bueno para hacer bocadillos para congelar siempre viene bien mira hoy para cenar no se vea que cenar pues lo abriré por la mitad y voy a hacer paninis luego voy a hacer salmorejo que para eso quería el pan y para hacer los desayunos mira no está mal divido la barrita esta por la mitad y la forma está bien para hacer dos bocadillitos los congelo hechos y ya me olvido pues eso una cosa menos voy a retirar el palo porque si no vale luego tengo más cositas de promociones gratis gratis no lo sé pero luego he comprado esto que no lo he comprado nunca es una hierba para gatos esto me imagino que es como la malta esta que se toma para que no se lagan bolas de pelo y no vomiten la verdad que yo tuve una gata hace años y le dábamos malta y de vez en cuando sí que vomitaba por las bolas de pelo claro ellos mismos se lavan se chupan su cuerpo tiene pelo al final se comen su propio pelo y acaban vomitando pero este gato no el que tengo ahora que va a hacer un añito el mes que viene no vomita pero bueno tenía una planta de plástico y se la comió o se la comió la mordió y me la destrozó entonces he visto esto que no sé muy bien cómo funciona la verdad yo entiendo que tendré que abrir esto y echarle agua y saldrá una planta porque aquí la planta no está hay que regarla 99 centimos me ha costado por cierto es súper súper barato porque recuerdo que la malta esa que le dábamos rondaba el botecillo los 4 euros esto me ha parecido súper bien y nada oye si tengo alguien entre mis seguidores que tiene gato ponerme en comentarios un emoji de un gatito que me va a hacer mucha ilusión vale vale pues nada probaremos y ya os contaré que tal si me seguís por instagram por ahí seguro que cuento más cosas que por aquí porque puedo ir subiendo más historias al día a día vale otra promoción que he cogido ha sido el café este que estaban en 2x1 lo que pasa que Carrefour es el 2x1 no te lo descuenta al momento coges las dos unidades y te acumula una para el cheque ahorro o el próximo cheque ahorro vale entonces estos valían 1,36€ me parece mi novio le gusta el cappuccino a mi no me gusta el café no sé si lo sabéis le encanta el cappuccino lo que pasa es que este es descafeinado no había del normal pero bueno rico estará igual vale pues en casa nos encanta la regañas entre todos los picos de pan galletitas saladas tostaditas todo eso lo que más me gusta son las regañas porque tienen las semillitas estas de sésamo y esto está buenísimo esto engancha y el paquetito este está bien está bastante grandecito y vale 99 céntimos tengo galletas saladas de la promoción del euro cogí 1 o 2 botes es que volví ayer a la promoción del euro y cogí alguna cosa más y ya no la voy a grabar porque es lo que os digo es que son compras que igual me gasto 15€ vale 15€ en esa de supermercado con esa promoción eran 15 cosas pero es que no me da para hacer un vídeo entonces no sé si se os ocurre como hacerlo por shorts si que os lo podría subir la verdad si mira a lo mejor los vídeos cortos os los subo en shorts las compras decidme en comentarios que os parece vale el queso cheddar este para las hamburguesas nos encanta este siempre es un poco más caro que el blanco normal y estaba de oferta también estaba la segunda no sé si la mitad o algo así está 1,75€ y está 86 céntimos o una cosa así parecida oye pues ya que está en promoción cojo dos esto supongo que mira en enero del 2025 tengo 12 meses para comérmelos yo creo que que vamos porque no van a durar vale luego más cositas creo que todo lo que queda no menos una cosa todo tiene alguna promoción tomatitos cherry tomatitos cherry que son bastante grandes para ser cherry pero bueno super económicos mirad el precio de los tomates cherry que compréis en vuestro supermercado el precio del kilo estos están a 1,89€ el kilo o sea está súper bien de precio porque las bandejas que había al lado ponía 5 o 6 y hasta 7€ el kilo me parecía una locura digo oye mira los cojo ahora en él y me salen súper bien pero es que eso no es todo a mí en mi aplicación que no les sale a todo el mundo porque nos van saliendo cupones diferentes me salía un 25% de descuento en tomates entonces no he revisado el ticket la verdad si me lo han aplicado espero que sí y eso oye que si me ha costado 59 centimos la bolsita esta y me hacen un 25% de descuento pues se me queda súper bien y con esto lo que voy a hacer es una receta que está grabada que la tenéis por el canal de pasta con queso feta y tomates cherry me encanta esa pasta de verdad está espectacular y pues mira aprovechaba la oferta luego la semana pasada compré zanahorias y no me gustan las zanahorias en exceso las compré para hacer una ensaladilla rusa entonces no quiero que se me pongan malas pues mañana voy a hacer otra ensaladillita rusa he comprado un par de patatas a 1,29€ el kilo me estaba bastante bien la verdad normalmente cuando son a granel están bastante caras y las he visto 1,29€ y digo oye pues voy a coger dos patatas que son las que voy a utilizar que coger un saco que luego se me ponen malas y me da más rabia 78 centimos las dos patatas estaba bien luego siguiendo con el cupón este de de los tomates he cogido los tomates estos que estaban también estaban con la oferta igual que la del pan bimbo la oferta está del catálogo que pone en el fin de semana no sé estaba de oferta 1,59€ el tomate pera he cogido un kilo y medio y y lo mismo como tenía el cupón es el 25% ahora mira el ticket supongo que además me ha hecho el 25% de los 2,36€ y eso esto lo he comprado para hacer salmorejo que por eso he cogido el pan también me encanta el salmorejo de verdad y oye el casero es que está espectacular yo soy de salmorejo en casa estamos divididos mi pareja es de gazpacho y yo de salmorejo y luego hay otras cosas que no son ni gazpacho ni salmorejo que son no me acuerdo el nombre hay otra cosa que lleva pimiento no me acuerdo no sé si es murciano eso no lo he probado ya la verdad y luego lo que me llama mucho la atención es el gazpacho de almendras o no sé cómo se llama que vende en el mercado no lo he probado pero me hace muy buena pinta no tengo que comprar vale luego he comprado el champú este derma x pro h&s es de la misma marca h&s para cuidar el cuero cabelludo para el cuero cabelludo seco mira a mi pareja le viene bien porque tiene el cuero cabelludo que le pica perdón y había dos por uno cogiendo dos productos de la misma marca entonces este valía 7 euros que me parece súper caro y este que valía 5 te lo regalaban dos por uno entonces este había varios este era calmante con aloe y pone bálsamo con aclarado donde lo he leído yo ah para cuero cabelludo con seco y con picor mi pareja está con cuero cabelludo seco y con picor entonces lo he leído y digo mira este es perfecto y luego otra cosa de promoción que la verdad es que está muy bien es el suavizante de este flor voy a retirar cositas por aquí que si no no veis nada de nada el suavizante este de la marca flor yo nunca compro de la marca flor porque me parece muy caro llámame rata llámame ahorradora llámame pobre pero oye cuánto creéis que vale esto 78 lavados esto no dura 78 lavados esto a mí me dura 10 no sé a vosotros os dura 78 lavados decidmelo porque tenéis yo vamos pero es que yo no lleno el cubito de estilo hecho yo lleno el cazo de la lavadora entonces eso 4 euros con 75 vale esto que que además no sé si lo veis todo esto está vacío o sea es que vine la botella medio vacía pues también había una promoción había 2 por 1 que he cogido 2 tengo la otra por aquí entonces ya no me está saliendo 1 a 4,75 me están saliendo los 2 por 4,75 pero es que además lo que os digo tú pagas 9,50 o no sé cuánto es pagas 9,50 y te acumulan una unidad para el chiquero del mes siguiente pero es que además este fin de semana nos salía en los cupones un 25% de descuento en suavizantes detergentes y no sé qué más cosas de lavadora o sea de los 9,50 me han descontado el 25% y además me han acumulado una de las unidades total os hago el cálculo me ha salido cada botella 1,20€ más o menos así que por 1,20€ sí que vale la pena oye suavizante flor voy a dejar de utilizar el de marca blanca por un mes un mes y dos meses o así vale y última promoción que esta la verdad que voy a volver porque mirad he cogido 6 y había 6 quedaba 1 pero claro con 1 no se podía hacer la promoción os la explico porque esta va a durar más tiempo si os queréis aprovechar mirad el aceite de oliva este con aceite perdón el tomate frito este con aceite de oliva de la marca Solís aparte que está riquísimo y es un envase grande que es de 500 gramos está en el catálogo de este mes de Carrefour a 2x1 recordaros que pagáis las dos unidades y os acumula una en el cheque ahorro pues aquí venía una etiqueta que ponía 50 céntimos aplicar en caja o algo así entonces pues tú coges dos valen 1,50€ entonces los dos valdrían 3€ y te acumularía 1,50€ pero la pegatina esta que llevaba aquí ponía 50 céntimos de descuento directo en caja entonces sacas la pegatina y debajo hay un código de barras que lo pasan y te descuentan 50 céntimos por cada una o sea si te valen 3€ te descuentan 50 y 50 pagas 2€ y te acumulan 1,50€ total que nos han salido los dos a 50 céntimos o lo que es lo mismo cada brick a 25 céntimos decirme si no está bien vamos yo os hago vídeos de mis compras y tips de ahorro pues nada espero que os haya gustado si ha sido así dejadme un like si que me queréis dejar algún consejito en comentarios pues estoy encantada de leeros como siempre y nada os leo y hasta el siguiente vídeo chao chau Gracias por ver el video.